Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo más de novedades. Ya sabíamos que esta semana iba a ser una semanita de relax, iba a ser una semanita de descanso sin embargo, sabíamos también que iba a aparecer al menos un nuevo banner de cartas. Y oye, nos han sorprendido porque tenemos en este caso dos vamos a ver qué es lo que nos trae, vamos a ver qué es lo que nos ofrece, si merece la pena tirar o no a esos banners también os lo voy a comentar en este vídeo porque realmente creo que hacer un vídeo únicamente para hablar de esos banners o hablar de esas cartas es innecesario y más teniendo en cuenta que al fin y al cabo es prácticamente todo lo de la actualización así que insisto, vamos a hablar sobre lo que tenemos esta semana, sobre lo que debería llegar la semana que viene y ya estaría, vamos al lío, vamos a empezar. Recordad que si os gusta el videíto no dudéis en darle un pedazo de like lo primero, recordad acabar esto, importante, farmear absolutamente todo, tenéis que llegar a conseguir todos los tickets yo lo he conseguido hoy, después de una semana desde la aparición del evento ahora voy a tener una semana de relax para farmear absolutamente todo lo que yo quiera voy a volver a farmear Gido Trials con la calma sí que es cierto que esta tienda, spamearla, no está del todo mal porque tiene cosas bastante jugosas entre ellas, estos tubitos por 7 tickets están bastante jugosos sin embargo prefiero mil veces seguir farmeando a día de hoy lo que viene a ser los Gido Trials ya os lo he explicado en muchísimas ocasiones no recomiendo hacer absolutamente nada más que sea farmear Gido Trials porque es a largo plazo, sí, a largo plazo lo que más va a beneficiar a tu cuenta os lo aseguro, vamos, con el corazón en la mano os aseguro que eso va a ser así así que dan de caña a los Gido Trials en cuanto terminéis de farmear este ventito obviamente yo hoy he terminado de conseguir la carta pero todos los tickets restantes los he utilizado para comprar las cosas que me parecían interesantes entre ellas, pues bueno, las que estáis viendo por aquí lo de los chips es una estafa, lo compré por gilipollas no merece la pena para nada porque te suben una mierda de estamina y cuestan 100 tickets, no tiene ningún tipo de sentido pero bueno, los compré porque soy retrasado también recordad, haced esto diariamente, que no se os olvide que son unas cuantas moneditas más, que se agradecen un montón no es que sean la gran cosa, pero oye, 20 monedas creo que son así que no os olvidéis, ¿20 monedas? no, no son 20 monedas ¡Ja! no son 20 monedas, son un fragmento de personaje eran 50 tickets bueno, un fragmento de personaje, oye podría ser un fragmento de personaje del que estéis buscando y subir a vuestro personaje a triple S plus no va a ocurrir, pero oye, estaría bastante bien así que sin más, novedades de la actualización como tal tenemos el eventito este de separar los cables otra mierda de siempre si es que tampoco hay mucho más que mencionar al respecto ¿qué estoy haciendo? esto y esto es un evento de mierda no hay mucho más que mencionar desde el primer día es exactamente el mismo evento no lo han cambiado es basura pero son recompensas gratis por hacer absolutamente nada así que, pues bueno nos llevaremos un par de tickets los últimos días creo que también nos llevábamos alguno por las recompensas de los mapas algunas cuantas moneditas y ya está no hay mucho más que mencionar la chicha de la actualización está nada más por cierto, id loggeándose aquí todos los días sé que prácticamente te lo haces sin querer sale un punto rojo muy llamativo para que no os olvidéis pero por si acaso vamos a lo importante de la actualización ¿vale? vamos a hablar de los dos nuevos banners para empezar, pues bueno volvemos a repasar Pities como siempre 34 en el banner permanente vamos en un muy buen en un muy buen ¿cómo decirlo? en un muy buen ritmo como siempre acercándonos al Pity 100 lento pero seguro como veis tengo el Pity en 4 el de B y en 4 el de 30 ¿eso qué quiere decir? que me ha salido un personaje bueno, que lo más normal es que me haya salido un personaje de B cada 10 tiradas y que me ha salido un solo personaje de A en 30 tiradas como es normal ¿no? yo soy un completo desgraciado hay que ver lo mal que me trata este juego Pity de cartas permanente 89 ya estoy muy pero que muy cerquita de ese de ese Pity 100 a ver qué me saco esta vez lo mejor sería muscular ya os lo he explicado en muchas ocasiones pero el Mr. Complex tampoco me vendría nada mal banner de Bakugo actualmente ya sabéis banner permanente banner promocional perdón, normal banner promocional normal donde la peli 72 de Pity esperando a que salga nuestro querido Shigaraki para tirar de absolutamente todo y aquí tenemos los Pity's del banner de Deku ¿no? como sabréis el día 1 del banner le tiré a Deku y me pegué una estampada increíble tenéis el vídeo en el canal fueron más de 25.000 monedas en absolutamente basura morraya y solo un Deku me tocó mucho la moral pero bueno es lo que hay esperemos que el juego me trate mejor en futuros banners sobre todo en futuros banners de la collab porque si no me voy a enfadar es que no voy a decir que voy a dropear el juego porque sería muy infantil y no quiero dropear el juego porque me gusta pero os prometo que me están quitando mucho las ganas de jugar cuando tengo que comerme Pity 100 tras Pity 100 tras Pity 100 tras Pity 100 es muy desagradable pero bueno Pity 7 aquí y Pity 11 en cartas importante este Pity 11 en cartas porque ahora a partir de ahora vamos a empezar a avanzar de dos en dos cosa que se agradece bastante hay gente que se saca un 5 estrellas o una carta X en cada tirada gratis de este banner así que no le influye para nada pero a partir de ahora vamos a avanzar de dos en dos en este Pity ¿por qué? porque junto con esta actualización han metido dos banners un banner que sustituye a la carta de Pino y Roddy que sinceramente o de Roddy y Pino que sinceramente me ha dado bastante rabia no conseguirla ayer le tiré unas cuantas tiradillas timidillas pero no le he tirado prácticamente nada le he tirado las tiradas gratis y ya está hay gente que la ha salido tres veces a mí no me ha salido ninguna es lo que hay 18 de Pity y en este caso nos ponen una nueva carta promocional que tiene muy buena pinta otra carta de la collab que va a durar hasta el día 24 de este mes no sabemos si luego aparecerán más si luego aparecerá un banner conjunto con todas las cartas activas que hayan salido durante la colaboración como yo creo que va a pasar con el banner de Deku, Baku y Todoroki que pienso seriamente que va a funcionar de esta manera y luego pues bueno una carta realmente increíble ahora veremos que es lo que es capaz de hacer como siempre pues no hay mucho más que mencionar el rate es el que es creo no lo he aumentado 3% creo que no creo que es el mismo de siempre tampoco me he parado yo mucho a mirar los rates porque como tengo que llegar a Pity 100 prácticamente siempre pues eso estaría y por otro lado tenemos la carta de Flect que se llama Mastermind también cosa que me ha llamado bastante la atención porque hay otra carta dentro del juego que también se llama Mastermind o muy parecido creo que se llama Mastermind también es una de las cartas que te mejora la ultimate pero bueno importante sobre este banner es el hecho de que forma parte del banner promocional no es una carta activa sino que es una carta pasiva así que técnicamente bueno técnicamente vamos a estar todos los días aumentando 2 de Pity tanto en el banner de cartas de Deku como en el banner de cartas de Mastermind ¿cuál es el problema? entre comillas que si os sale Mastermind perderéis el Pity del banner de cartas de Deku y posteriormente el de Bakugo posteriormente el de Todoroki así que pues es entre comillas una pequeña putada dependiendo de lo que estés buscando al final la carta es muy buena vamos a revisar un poquito lo que son las dos cartas en la colección porque son dos cartas bastante decentes y obviamente merece la pena sacarlas de hecho me parecen mucho más interesantes que la de Pino y Roddy que al final son cartas más destinadas a soportear que insisto ojalá me hubiese salido porque es muy buena la carta de Pino y Roddy ya sabéis que aumenta el ataque de todos los aliados en un 28% y la escura es una auténtica barbaridad para modos de juego como el Super Cop Battle el PvP automático es realmente increíble y luego tendríamos esta nueva activa que es súper fuerte muy pero que muy buena habría que ver cómo hitea y cómo utiliza las habilidades pero al final está bastante bien Veros lanzará cuatro flechas al cielo hace un total de un 10% de daño por cada flecha y luego a todos los enemigos cercanos y luego aparte cada hit de esas flechas va a dar un 220% de ataque a los enemigos lo cual es un total de 880 que está muy bien 880 que supera en daño a nuestra querida Mount Lady que ya sabéis que tiene un 820 entonces es una carta muy potente una carta que tiene muchísimo daño pero que también es cierto que como no la he visto porque no la puedes ver no hay ninguna forma de ver cómo funciona esta carta pues tampoco sé cómo hace el daño es decir si va a tardar en hacer el daño etcétera porque al final Mount Lady entra le da la carta pega un patadón y ya está a lo mejor esta carta te anda un poquito más en hacer el daño y al final dependiendo de la situación nos interesa más hacer un poco de daño rápido que no hacer un poco más de daño algo más lento para modos de juego sobre todo como el como el mob contest que ahora mismo está en el servidor 5 y luego tendríamos el mastermind que lo que hace es ponerte un escudo que bloquea todo el daño una vez cada 20 segundos que es una completa gilipollez y mientras dure el escudo nuestro ataque va a incrementar en un 16% cuando está activo así que es muy fuerte es una auténtica barbaridad realmente no entiendo muy bien qué significa la carta porque no te dice durante cuánto tiempo te bloquea todo el daño simplemente te dice que puedes una vez cada 20 segundos obtienes un escudo una vez cada 20 segundos que bloquea todo el daño pero durante cuánto tiempo no lo sé realmente no lo tengo del todo del todo claro y no tengo mucho más que mencionaros al respecto pero es una carta bastante potente insisto también este tipo de cartas yo las pienso sobre todo de cara al Super Cup Battle si es un modelo de juego que como yo no vais a traijardear porque directamente no podéis porque no tenéis oportunidades de ganar mínimamente pues yo creo que es algo que también os tiene que despreocupar un poquito menos sin embargo son cartas muy buenas la activa es muy buena para PvE y para PvP pero esta carta yo solo la centraría en PvP para el Super Cup Battle mientras que en PvE pues no le veo tantísima utilidad podría tener su utilidad sí a lo mejor en el Cop cuando estás enfrentando al Moco si esta carta se activa pues va a ignorar todo el daño y te va a aumentar el ataque y le vas a pegar al Moco gratis pero es que da igual es que no da totalmente igual de verdad no merece la pena para PvP sí para PvE no mientras que la activa pues tanto para PvP como para PvE ya os digo yo que va a ser realmente increíble no sé exactamente cómo se lanza si alguien la tiene y ha conseguido la carta por favor que me lo diga en los comentarios a ver qué tal es pero mi recomendación sobre si tirar o no a estos banners es la misma que a todos los banners de la colaboración ¿renta? sí pues sí renta porque son cartas que no sabemos si van a volver en algún momento y tenerlas está bien porque son cartas exclusivas le dan un valor extra a la cuenta ya tanto de ser especial porque a priori no se van a poder volver a conseguir no se sabe no tenemos ningún tipo de información pero a priori no se volverán a conseguir y aparte son muy buenas y pues bueno merece bastante la pena intentar conseguirlas porque están bastante bien sin embargo os doy la misma recomendación que para Deku para las cartas de Deku etc oye Kacessin sigo tirando a Deku si ya me ha salido es que estoy a un dupe del SS espérate no gastes monedas a lo tonto el banner de Deku aún dura una semana más y estos banners van a durar dos semanas de singles gratis oye a ver si tenemos suerte y nos sacamos alguna carta gratis no seré yo pero alguno de vosotros seguramente lo podéis conseguir de hecho yo estoy seguro que el Deku el último día del banner me sale o sea cuando vaya a llegar a Pity 14 me sale un Deku y me jode el Pity otra vez y a volver a empezar como veis ahora mismo 14 tickets y 800 8400 monedas 8400 monedas rozando ya esos ¿cuántos serían? rozando ya esos 4 no ya son más de 4 multis cerca del del quinto así que bueno poco a poco ¿no? nada más ojalá tenga suerte con el próximo banner gente porque me va a molestar muchísimo no tener abacugo muchísimo auténtica barbaridad que seguramente sea abacugo por cierto no sé si hablaré sobre esto en un videito aparte pero seguramente sea abacugo yo por lo menos como pienso que va a funcionar la collab va a ser así nada más me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así dale un pedazo de like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!